Hola mi Sporting, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El conjunto del Vancouver Whitecaps cayó goleado por 3-0 frente al Toronto Football Club, en partido válido por la quinta jornada regular de la MLS. Jordi Reina, quien fue el primer peruano en volver a las canchas en la etapa regular, fue titular y salió reemplazado sobre los 67 minutos del compromiso, el cuadro del Toronto se impuso con doblete de Piatti y otro tanto de De León. Vancouver Whitecaps marcha en el puesto 8 con 6 puntos. En partido jugado en el estadio José Albalade de Lisboa, el Bayern Múnich goleó 3-0 al Olympique Lyon, la sorpresa de Europa, encuentro válido por la segunda semifinal de esta atípica Champions League del 2020, con goles de Sergi Navri por partida doble a los 18 minutos y a los 33, y de Robert Lewandowski, el equipo bávaro hizo pagar las ocasiones desperdiciadas por el equipo francés en la primera mitad. Con este resultado, el cuadro alemán del Bayern Múnich se enfrenta en la final inédita el domingo 23 de agosto frente al Paris Saint-Germain a las 2 de la tarde, hora peruana, donde el cuadro bávaro es el favorito para llevarse su sexta Champions en seis finales, mientras que el PSG, de la mano de Neymar y de Mbappé, querrá coronarse rey de Europa por primera ocasión. Volviendo al Perú, el delantero nacional Jefferson Farfán viene realizando trabajos físicos en la Videna, bajo la atenta mirada de los preparadores físicos de la selección Néstor Bonillo y Adrián Baccarini. El atacante que se encuentra sin club luego de dejar el locomotivo de Moscú y que llegó a Lima el último fin de semana y inició con los trabajos físicos luego de pasar los exámenes médicos correspondientes en el protocolo central de la Federación Peruana de Fútbol. Por ahora, mientras se esté evaluando ofertas, el jugador continuará trabajando esta semana bajo la dirección de los preparadores físicos de la Blanquirroja. Recordemos que el último cotejo disputado por la foguita fue el 22 de julio. Como se sabe, el Sport Boys del Callao cayó goleado ante el Sporting Cristal por 1-4 en el inicio de la Liga 1 2020. Luis Cachito Ramírez se retiró del campo de juego por un golpe sufrido en la espalda. Si bien el futbolista Rosado solicitó su cambio, en Sport Boys señalan que fue por precaución. Es más, el mediocampista de Sport Boys se retiró del estadio nacional caminando y sin ayuda de nadie. Además, dejó saber al comando técnico que por el momento solo es un dolor en la espalda. De todas maneras, este miércoles a Luis Ramírez le practicarán algunas pruebas para saber la gravedad de su malestar. El próximo encuentro del Boys en la Liga 1 será ante el Cusco Fútbol Club por la jornada 8 del torneo de apertura. El uruguayo Jonathan Dos Santos es un buen jugador. Recibe muchas ofertas de equipos. Salir goleador en el campeonato uruguayo en 2019 con 13 goles y estar en universitario lo pone en el ojo del mundo. En las últimas horas, el delantero de universitario está en la agenda de dos equipos de Argentina, Independiente y Defensa y Justicia, informan voces del fútbol en Perú. Asimismo, también indican que Dos Santos no contempla por ahora dejar la Liga 1, donde lleva a seis partidos y ha anotado cuatro goles. La Liga Argentina acaba de realizar los entrenamientos tras estar paralizada por la pandemia del COVID-19. Por ello, los equipos ya comienzan a ver el tema de refuerzos, estando el delantero uruguayo en la agenda de los misiones clubes. Por ahora, hasta que no existe una oferta formal, Dos Santos se alista para el duelo ante la San Martín por la fecha 8 del torno de apertura. Y hablando de jugadores que podrían dejar el club, Luis Aguiar se encuentra más fuera de Alianza Lima que dentro. El mediocampista dejaría el club íntimo a fin de mes y buscaría retornar a su país por temas personales. Incluso la directiva estaría al tanto de la edición tomada por el jugador charrúa. Según se pudo conocer, en las próximas horas habría una reunión entre el volante uruguayo y la directiva blanqueazul, de modo que se pueda definir el caso del uruguayo. Recordemos que Aguiar tiene contrato con el club hasta fin de año, por lo que se debe llegar a un acuerdo entre ambas partes. Luis Aguiar llegó a Alianza Lima a inicios de la temporada por pedido de Pablo Bengoichea. El canario estuvo presente en seis partidos de la Liga 1 y también disputó los dos primeros encuentros de la Copa Libertadores. Sin embargo, para los duelos amistosos no tuvo el protagonismo esperado. Si bien ello no sería motivo para rescindir el contrato, con el club íntimo sí hay temas personales que está decidido a resolver. Esto implica que deba volver a su país lo antes posible, aunque deberá esperar la disponibilidad del vuelo humanitario debido a que las fronteras están cerradas. Y siguiendo con Alianza Lima, luego de que los victorianos hayan solicitado los tres puntos del partido frente al Binacional por el incumplimiento sanitario del cuadro de Juliaca y que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol lo haya declarado improcedente, el abogado del club íntimo Diego Guerrero declaró lo siguiente. Si se da la reprogramación del partido ante Binacional, ya veremos a qué instancia proceder. Cuando hace falta un requisito como el de la tasa, que no se apagó y que se detalla en la resolución, normalmente se da un tiempo para subsanarlo, pero esta vez no, solo declararon improcedente y vamos a apelar. Si nos reprograman el partido sería injusto porque hubo un rompimiento del protocolo de bioseguridad por parte del Binacional. Está abierta todavía la opción para Alianza Lima de que se le den los tres puntos, como encontramos irregular esta última decisión de la Comisión Disciplinaria, vamos a apelar. Me acerqué a la Federación Peruana de Fútbol para iniciar el procedimiento de apelación. Decidí comprar la tasa, pero me dijeron que no pueden dármela porque están a puerta cerrada. Ahora se dice que es improcedente porque no hemos adjuntado una tasa, pero la tasa corresponde cuando uno envía un documento recursivo, no una solicitud como la que hemos enviado nosotros. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Juan Víctor Díaz Zamora, Japayan Huarca, Quique Cardoza, César Astete, Franco Ruiz, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Chedar, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Villanueva Aliancista, Miguel AVP, Pedro José Fernando Seminario Feria, Alex Farfán, Mario Aira Picoy, Yehu Rodríguez, Alfonso García, Perro Chop, Jesús Villanueva, Francisco E, Percy Alex, Sulfuro 32, Kevin González, Matías Telenta Rupay, Luis M.A., Punga, Wilder Yantoy Kichka, Oliver MVP, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Brian Maldonado, Valentín Omar Inga Reyes, Colber Manuel Reyes, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar entregado a las últimas novedades en el programa de un pie, solo suscríbete al canal porque somos el canal del Foro Peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.